Hola chicas, el día de hoy les voy a hacer lo que va a ser la editación de fotos y es un vídeo súper chiquito pero me lo estuvieron pidiendo bastante así que ahorita voy a agarrar mi celular para editar una foto y que ustedes miren cómo la edito y así se les facilita a ustedes para que ustedes mismas editen sus fotos y les queden bien bonitas igual que las mías las quiero mucho chicas y ayúdenme a compartir este vídeo, recuerden voy a hacer que voy a ir a la aplicación de Facetune y esta es la aplicación de Facetune y lo que voy a hacer es que voy a escoger una foto acá en la esquina foto para editar y escogí esta se ve un poco brillosa porque tengo mucha luz entonces cuando yo escojo la foto lo que yo hago es que solamente retoco mi cara y le pongo el smooth, yo le pongo el smooth el que hace la cara más suavecita entonces lo único que hacemos es que le vas a tallar donde quieres que la cara se te pongan lisita si tienes algunos granos, yo lo que hago que también no me gustan las cortadas del cuello y es lo que yo le tallo por el cuello entonces aquí mismo pueden ver la diferencia y pueden ver que pues no es mucha la diferencia pueden ver que no es mucha la diferencia, no me gusta como se ve la luz déjame quito no es mucha la diferencia pero este aquí se ve, miren se ven los poros y no se ven los poros, se ven lisito entonces aquí le pueden subir si quieren que se mire más lisito entonces ya le ponen a la palomita de la esquina que si la van a querer entonces ahora allí mismo en retocar tiene para que se vean los detalles los detalles es como que la ceja o el sharpen es como para que se mire donde quieran resaltar y yo lo único que quiero resaltar es como el iluminador y solamente le toco ahí se me fue se me fue un poquito porque me cayó una basura y ven que solamente le apachurro para atrás y se resalta lo que es iluminador y ya eso es lo único que hago chicas para las que piensan que las edito muchísimo o no las edito muchísimo y ahora lo que hago es que guardo la foto le pongo en guardar y ya la guardo entonces me salgo otra aplicación que la abro y esa me pone las fotos más cerca más 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 este que las fotos que he tomado más reciente me aparecen ahí entonces voy a estar como apenas acabo de guardar esta porque la edité ahí me va a salir entonces lo que van a hacer que al momento de llegar acá les va a salir todo esto acá abajo entonces ustedes van a agarrar lo que son los dos puntitos ahí van a agarrar y ahí es donde yo subo el contraste y pues ustedes le pueden agregar como ustedes quieran sharp es como para que se mire más real la saturación es el color esto es lo que yo a veces le subo para que mis fotos se miren con más color y en los highlights yo les subo los highlights highlights perdón para que mi foto se mire con más color si tocan la foto se va a ver el color de antes y si la sueltan se va a ver al color que ya la están haciendo y se ve más real entonces yo voy acá donde está la de esta del sol para la luz y yo la pongo más oscura siempre por eso miran mis fotos como como bien coloridas como bien claritas dicen muchas pero no chicas están así y así más o menos quedan mis fotos por eso la tocas y se ve el color de antes y se ve como la arregle yo ya pero aquí está todo este pueden cambiar el color de la piel pueden hacerla opaca más con más para que se mire más real y tiene más cosas entonces como a mí me gustan solamente así como subidas de color yo ya nomás le pongo next y le pongo acá abajo en guardar y es todo chicas es todo lo que yo hago y aquí se ve la foto aquí se ve la foto de ahora y como estaba la foto sin editar y la foto ya editada así que espero les haya gustado y me ayuden a compartir este video